Las urnas alumbraron el 24 de mayo un nuevo escenario municipal que se ha concretado hoy con la constitución de más de 8.000 ayuntamientos. El mapa político de España estrena colores en buena parte del país. Así es, el azul que plasmaba el triunfo del PP en los comicios de 2011 ha cambiado hoy en varias capitales de provincia, donde asoma el rojo del PSOE y el morado de las plataformas ciudadanas vinculadas a Podemos. El Partido Socialista perdió votos en las elecciones municipales, pero ganó poder gracias en buena medida a los pactos cerrados con Podemos en 12 capitales de provincia, las que aparecen, como vemos, intermitentes.